¡Es el cumpleaños de Eva! ¡Es su cumpleaños! ¡Es el cumpleaños de Eva! ¿Dónde están los regalos? ¿Qué? ¿Se olvidaron de Eva? Míralos durmiendo. ¡Se olvidaron de Eva! ¡Papá, ¿qué haces? ¡No corras! ¡Tú tienes un auto! ¡Tenemos leche y huevos! Bien, un pastel de Lego. ¡Oh, esperen! Solo tiene un año. Incluye partes pequeñas. Mejor no. ¡No tenemos harina! ¿Hola? ¿Pastelería? Necesito un pastel. Para hoy. Entrega urgente. Bien, este pony. Sí, un perro. ¡Oh, una bici! ¡Eso fue rápido! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Gracias! ¡Sí! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños querida Eva! ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 Gracias por ver el video.